En el municipio de la que presume Guadalupe Rivera Rivera, que es la carretera de Tres Palmas hasta San José. Pero déjenme decirles que estudiando por ahí, en el Congreso de la Unión, hay 43 comisiones. Don Lupe pertenece a Tres, a la de Asuntos Indígenas, a la de Derechos Humanos y a la de la Reforma Agraria. La comisión que aprobó ese proyecto es la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública. A esa comisión no pertenece Guadalupe Rivera Rivera, mis amigos. Esa obra existe gracias a una inversión de casi un millón de pesos para pagar el proyecto. Y ese proyecto lo pagó el licenciado Rafael Crispín Santos, la especie que le pese. Déjenme decirles que no he venido a hablar mal de las personas. He venido a hablar con la verdad y la verdad no debe de incomodar. Por ahí, estudiando una de las cinco iniciativas que tuvo el diputado federal en el Congreso de la Unión, proponía reformar el artículo 59 que dice y habla de la no reelección. Pretendía que un diputado federal estuviera en el poder hasta por tres periodos consecutivos, estar 12 años y yo un senador hasta por un periodo también 12 años, mis amigos. Lo cual yo lo veo muy mal porque hace muchísimos años, en el 20 de noviembre de 1910, se realizó un movimiento para quitar a Porfirio Díaz de esta dictadura, para derrocar a ese gobierno que ya tenía más de 30 años en el poder y don Lupe pretende hacer lo mismo, mis amigos. Ese no es un trabajo de un legislador.